La segunda producción Nadie se te ve en el mundo Ni teniendo un corazón Que tanto quiere y suspira Por la dicha y el amor Todo acaba en los años Dime que te llevas tú Si con el tiempo no quieren nada Ni la tumba, ni la cruz Cuando ustedes me estén despidiendo Por el último adiós de este mundo No me lloren que nadie es eterno Nadie vuelve del sueño profundo Surrirás, llorarás Mientras te acostumbres a perder Y después te resignarás Cuando ya no me vuelvas a ver Y este temita va para toda la familia Soto Villaruel De Concha Teglo Alto, compita Consentimiento Consentimiento Que tanto quiere y suspira Por la dicha y el amor Todo acaba en los años Dime que te llevas tú Si con el tiempo no quieren nada Ni la tumba, ni la tumba, ni la cruz Cuando ustedes me estén despidiendo Con el último adiós de este mundo Con el último adiós de este mundo No me lloren que nadie es eterno Nadie vuelve del sueño profundo Surrirás, llorarás Mientras te acostumbres a perder Y después te resignarás Cuando ya no me vuelvas a ver Y porque cantamos con el corazón Y entrete Y a todo color, mi amor Desde Puerto Montt ¡Eso, eso, eso! Cuando ustedes me estén despidiendo Con el último adiós de este mundo No me lloren que nadie es eterno Nadie vuelve del sueño profundo Surrirás, llorarás Mientras te acostumbres a perder Y después te resignarás Cuando ya no me vuelvas a ver Y así nomás, mi amor Con ritmo y sabor De la décima región de Chile Junto a Reder Producciones Y esto va para la familia Flores, para el suelo Y a reírse, compita ¡Cofia! Gracias por ver el video